veganos sobre todo, saludos buenas saludos buenas tardes bienvenido hermano, hable fíjate David para que tu veas que no se puede estar defendiendo cosas indefendibles mira que si tuvimos la razón cuando se dijo secretario que el ministro de salud podía hacer lo que hizo cerrar los negocios sin necesidad del estado de emergencia, están cerrados están cerrados mira por encima de la, hay gente que dice que está violando la ley y la constitución dice su heroiza expresidente de la suprema corte, es que el estado tiene derecho a hacerlo, en los hechos lo están haciendo, Danilo Medina hizo lo mismo que hizo el peregrino en Puerto Plata lo mismo dije yo ayer porque somos tan fáciles y tan nigeros Danilo hizo, lo hizo Leonel, lo hizo el PRM lo hizo el PLN, lo están haciendo todos el Puerto Plata fue el que convocó pero lo están haciendo todos y a él no le luce siendo el presidente a nadie le luce a él no le luce siendo el presidente porque son los líderes del país a ninguno le luce pero que ese es la cabeza ahora mismo es el que guía continúo hermano Danilo Medina el que repudió eso políticamente velo ahora el país velo ahí ahora él tiene que dar la cara por eso pero yo no entiendo a ustedes ustedes se cantan y se lloran no no querían estado de emergencia querían la gente en la calle la gente está en la calle y no hay toque de queda ni estado de emergencia la gente en la calle no que más se puede hacer la gente en la calle no que más se puede hacer lo mismo que él te dijo gracias que controlaran los negocios y que abrieran o sea que abrieran quitaran el estado de emergencia y que podían controlar los negocios nocturnos y mírelo ahí lo controlaron adelante dime una bocinita ¿eh? tú te has vuelto una bocinita ¿por qué? oye escúchame ¿pero por qué? escúchame pero habla escúchame para decirte ¿por qué? mira no hay lavadores no hay si no estás involucrado lo que está en el gobierno porque si no si no si no hubiera lavado ¿cómo es? evadiendo impuestos eso es eso es ah no 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 trate de justificar organiza tu idea y llama de nuevo organiza y llama de nuevo lo que él quiere decir es lo que está pasando directamente con el el caso de Odebrecht en República Dominicana ah pero traen a Odebrecht por los moños porque agarraron a un narcotraficante no 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 que Luis andaba dando paseo el helicóptero con él que pase y que pague su culpa pero que la balanza se incline para todos los lados ¿qué pasa? a cinco días el caso de Odebrecht está en la justicia ¿qué hacemos? ¿y el caso de los tucanos? ¿qué hacemos? ¿ah qué hacemos? esta es justicia y hay gente presa uno solo marihuayo preso hola bien oye David las bocinas del PRM en uno dos y tres adelante está bien oye oye lo que te voy a decir oye David para que tú escuche bien y entienda bien y a todos animales peledeítas fuera de ahí organiza tu cabeza también no lo ofenda dale un chance nunca le ha faltado el respeto a un PRM que llame a este programa y ellos lo saben y lo que esté mal que la junta aclare como esa persona llevaron candidaturas o llevan candidaturas no estaban sometidos todavía a un año y pico de investigarse ese caso si no están sometidos la junta no tiene no hay ley que le prohíba inscribirse pero es como una gente bajo investigación que lo saben las autoridades no son cuestionadas no 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 es que la investigación cuando está en la fase privada hermano mío secreta ajá estaba en fase secreta esperemos que sean diputados para que nadie lo condene hola bien bien gracias quien nos habla Vinicio oye David dime lo que pasa es que si nos podemos hablar de narcotraficantes ah no 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 otro hombre justificando eso no va a parar no para nunca sí sí pero en lo que se averigua lo del PLD vamos a hablar del que está aquí encontrado que mira diga Yamil Peña pero espérese mientras se averigua Miqui López esto es con nombre está llega mientras se averigua lo del PLD vamos a agarrar lo del PRM que somos poderes un tipo que ha desfacado el país ah no hombre lo tuyo lo tuyo va por otro lado no mire mire hablemos del narcotráfico ahora que ya tenemos dos o tres agarrados creo y no hay manera de justificar eso pero que nada más agarran PRM que cosa eh 7 mil millones mucho para justificarlo pero aquí hay peores hasta para contarlo con máquinas es un problema aquí hay peores dinos dime oye tú deberías hacerte un encuentecita ahí Gonzalo que se la callota no hago encuesta ya hermano mío déjate de eso déjate de eso sigue cobrando tu chelito y que te pongan tus minutos ahí en la flota tranquilo ya las encuestas se acabaron dijo la junta la junta central electoral por eso hicimos una el viernes pero eso fue así ya para no irnos en blanco ey el mismo método operante 2014-2015 que pasó caso Quirino el mismo método asesoría de Joan Santana soy yo solo responsable de lo que está pasando todo esto de la justicia dominicana controlada por el PLD y no ha hecho nada que aguacero está cayendo los helicópteros que no salgan me escriben está cayendo un aguacero de mamacita en Santiago los helicópteros que no salgan se van a quedar en tierra allá en la vega lo tienen agarrado eso José este es un burlo dime oye no hay narcotráfico que no tenga padrino en el estado esto estábamos pagando padrino inscribiendo a la mujer y al hijo en el PRM como candidatos no hay narcotráfico miércoles Tommy Galán no ha sido señalado por narcotráfico no fue por el caso de Odebrecht no no ha sido pero fue por el caso de Odebrecht narcotráfico pero fue señalado por el caso de Odebrecht es que es grosera pero espérate la fortuna pero no y la ostentación hermano mío en el pueblo de la vega pero como permitió la justicia dominicana que esa señora llegara ahí que su hijo fuera regidor a esta altura de juego el más votado en la vega entonces como permitieron eso como el PRM lo inscribió así es no 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 como la junta permitió que ese señor se inscribiera inscribe tanta gente ligada al narcotráfico como candidato usted se puede pero tiene mira ahí está Tommy Galán ahí está este mito Clemontaz señalado ahí hay estos están en un caso José hay que este otro este otro caso son 7 mil millones pero este más chiquito que ese 7 mil millones pero este eso es una burla esa señora así hola sacarla con una esposa adelante te oigo David que coincidencia aquí en los siguelitos que de los cuatro puntos de droga que hay aquí los dueños de los puntos son todos perremejistas es verdad también perremejistas los cuatro y no lo han agarrado a ninguno como es gracias hermano espera espera llama siempre y qué raro y qué raro que no lo han agarrado van a esperar para qué día tirase le hacía un allanamiento hay 33 mil puntos de drogas y son todos registrados a nivel nacional es decir que las autoridades saben porque ellos lo han contado ¿por qué no se le han tirado? yo no sé pero yo no estudia el día que dieron el día que dieron esa materia yo no fui a la universidad este no estaba ahí venga